Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Y bueno, en este vídeo voy a enseñaros rápidamente lo que está sucediendo en el Call of Duty Black Ops 3 Yo ahora mismo estoy en la Playstation 4, pero seguramente pasará en las otras consolas muchas veces Pero bueno, os voy a decir cómo solucionar el tema del error que salta siempre cuando le vas a dar a jugar en línea Bueno, primero os voy a enseñar el error, sobre todo este vídeo lo voy a estar subiendo cuando está a punto de salir mañana Bueno, dentro de un par de horas el DLC de God's Cropping, pero bueno, vamos a poderlo jugarlo tranquilamente Bueno, vamos para allá, estamos entrando al juego, la cinemática Vamos, esto se me hace muy lento Bueno, pues nada, cuando vemos que le damos a iniciar, vamos a fijarnos que se nos quedan conectando con el servicio en línea Voy a dejarlo quieto, no voy a tocar nada Conectando, conectando, conectando Bueno, esperamos No estoy tocando nada, voy a dejar que llegue hasta que me salte el error No toco nada, la verdad es que tardo un poquito en saltar el error, pero no os preocupéis No voy a cortar el vídeo porque quiero que veáis que os salta el error, justo como lo estoy diciendo Si queréis ustedes lo adelantáis un poquito y ya está Vale, como veis ahí me acaba de saltar el error Y bueno, lo que tendremos que hacer cuando nos salte el error es simplemente cerrar la aplicación Y darle a iniciar el juego Ahora bien, cuando le demos a iniciar el juego no tenemos que pulsar ningún botón, ninguno Dejamos que cargue el juego el solo Y yo te diría una cosita Dejamos que la cinemática pase tranquilamente sin pulsar la X ni nada No hay que tocar el mando absolutamente para nada por ahora Ahora bien, una vez aquí que nos pondrá el pulso X para iniciar Lo que tendremos que fijarnos es arriba a la derecha Que pone 74.0.0.0.0 Pues bien, no tenemos que pulsar nada Ahora voy a dejar pasar el tiempo y vais a fijaros que lo que está arriba se va a cambiar Cuando se cambie es cuando le podremos dar a iniciar y nos cargará tranquilamente en online Esto puede tardar hasta 5 minutos tranquilamente de vez en cuando Y depende de la conexión que tengamos cada uno Pero bueno, a mí no me suele tardar mucho Vamos a esperar y ya está Uy, me equivoqué Es 74.0.0.8.0 Es claro, tanto 0.0 Uy, pues será un 0 también Nada, hay que esperar a que se cambie El cambio se nota bastante porque se cambian prácticamente todos los números Así que lo vais a notar Ya sé que es un poco costoso de tiempo Pero bueno, esperar un par de minutos a cambio de poder jugar al juego La verdad es que sale rentable Esperamos Bien, como veis ahí ya se han cambiado 74.3.7.8.0 Pues bien, una vez que se han cambiado le damos a iniciar Y como veis ya nos ha cargado perfectamente en online Así que nada chavales, espero que os haya gustado este vídeo Que lo valoréis, lo compartáis y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós